Al principio se sospechó de un grupo que dejó varios pasquines en la zona y reivindicó en su Twitter un ataque que consistía en poner acusaciones como comunista, abortista y otros adjetivos sobre las caras de estas mujeres representadas en el mural. Lo que pasa es que rápidamente cerraron su cuenta y negaron que hubieran sido ellos. Sin embargo, estamos tras la pista de que parece ser que ha sido otro grupo de extrema derecha, muy alimentado por las redes sociales y muy organizado también por las cloacas de las redes sociales donde se mueve la extrema derecha, y que motivados por esos discursos de odio que, como bien dice Gloria, pues están bastante presentes no solo en las instituciones y también en los medios de comunicación como una opinión respetable más, pues se han visto encorajados para realizar este tipo de ataque. Pero no ha sido el único tampoco, como decía Gloria, el de Gandía, también en Alcalá de Henares ha habido un ataque al mural, también en Colmenarejo se han quemado las flores que habían depositado sobre un centro social en honor a las mujeres asesinadas. Y bueno, esto es una ofensiva de la extrema derecha contra un movimiento social tan potente y tan importante para frenar precisamente a la extrema derecha y el fascismo. Clara Jiménez, maldita hemeroteca, hay que decirlo, este mural lo pusieron en el foco aquellos que lo querían quitar, en el foco de toda España. Y hay que mirar atrás, porque puesto en el foco pasa lo de hoy. Clara, cuéntanos, maldita hemeroteca. La realidad es que este mural existe desde el año 2018 y fue a propuesta del partido de Santiago Abascal su eliminación. Lo llevaron al pleno en el Ayuntamiento de Madrid, el partido de Vox, y votaron a favor en un primer momento el Partido Popular y Ciudadanos. Decía el alcalde que tan democrático había sido pintarlo como democrático era borrarlo. Escucha. Tan democrático es decidir ponerlo como democrático es decidir quitarlo. Ese mural no estaba hace unos años. Ese mural se puso porque hubo una decisión de la Junta Municipal de Ciudad Lineal en pleno que acordó colocar ese mural. ¿Eso es democrático? Sí. ¿Es democrático que la Junta Municipal de Ciudad Lineal acuerde ahora quitar ese mural? También. Así es. Destrucción y un acto, insisto, lo voy a repetir, como lo he dicho antes, pero se está repitiendo mucho por aquí. Y un acto tan feminista como reconstruir. Vamos a ver. Ese manchón negro, este manchón negro, esto es como ha amanecido esta mañana el mural feminista de Ciudad Lineal. Las 15 mujeres, Frida Kahlo, Nina Simone, Angela Davis, todas pioneras en el arte, la cultura, la política, completamente tapadas por una pintura negra. Y también un manifiesto de las personas que lo han hecho que evidentemente ni lo vamos a leer. Y ahora mirad cuál es la diferencia. Y estamos hablando solo de unas horas. Por un lado, han puesto aquí ya las imágenes de las 15 mujeres y siguen llegando vecinas, siguen llegando activistas, siguen llegando feministas que lo están decorando con flores, con imágenes. Oye, perdonad, voy a preguntaros una preguntita muy rápida. Un titular para esta jornada. Un titular, pues es un rechazo absoluto del barrio al acto vandálico que han hecho y un sí muy grande a la lucha de las mujeres. Un sí del barrio, una defensa del mural de todo el barrio de la Conce. ¿Titular? Yo diría que lo que se construye con amor y se destruye con odio acaba floreciendo siempre. Pues eso, floreciendo, flores, mujeres, un ejemplo y una imagen que lo dicen. Además, eso tiene un efecto contagio, porque en Gandía también había un mural por la igualdad y ha aparecido con las caras de tres mujeres, Violeta Parra, Sibón de Beauvoir y María Zambrano, es que claro, con las caras llenas de esvásticas. Es decir, no es un problema de pincel ni de brocha, es un problema de fascismo contra feminismo. Es decir, fascismo que quiere luchar contra la democracia y precisamente por eso lucha contra el feminismo. Entonces, es una manera de... Se está intentando blanquear desde las instituciones determinadas posiciones que no son democráticas. Pero es un símbolo de mucho antes, de mucho antes, de cómo en una institución un partido de ultraderecha señala ese mural, cómo otros dos partidos le siguen inicialmente, luego rectificaron hacia ese mural, y cómo marcar como objetivo ese mural termina con esto. En este caso es pintura, pero podrían ser otras cosas. Los fascistas han intentado criminalizar al feminismo y ahí están las mujeres para demostrar que la lucha continúa. Y la lucha forma parte también de reconstruir los valores. ¿Qué valores los que encarnan esas mujeres? La lucha por la igualdad, la lucha por convertir a las mujeres en ese objeto social, ese ser social y objeto social del feminismo. Y bueno, y no vamos a dejar, no nos van a callar. Fascismo está en la calle y vamos a seguir... Para mí, ¿qué torpeza intentar destruir?